En bicicleta, en coche, jugando al fútbol y con atuendos de animales, muchos en Urrao vivieron la Navidad diferente y le pusieron un toque distinto a sus caballitos de acero. El día vamos a montar bicicleta con puros de la infancia y niños. La decoré con esas campanitas, las bombas. Es una actividad muy bonita, representamos al nacimiento de Jesús y muchas dudas más porque podemos decirle a la gente que también salga a otros ciclopaseos como hoy en este día tan especial que es el ciclopaseo de la Navidad. El presbítero José María Rueda ha sido el gestor de esa iniciativa que durante varios años se ha llevado a cabo en el municipio. La misma iniciativa que promueve la unión, la alegría y el verdadero amor por la familia y el medio en el que vivimos. El Papa dijo no se dejen robar la alegría y la alegría mía es siempre, así está enfermo, pero hay que brindarle la alegría en estos momentos a los niños como se está haciendo en estos momentos en esta Navidad de aquí 2017, del cual el programa comenzó prácticamente en aspecto festivo, pura alcohólico, deportivo. Empezó hoy con un ciclopaseo de Navidad, San Francisco inventó el pesebre en el año 1223 y la Navidad tiene sentido cuando está el pesebre para rezar la novena, para cantar los villancicos, para observar el pesebre que Jesús nació humilde en una pesebrera siendo el rey de los reyes. Como quien dice, se puso a rodar y a correr el sentimiento navideño, pero al mismo tiempo se llenó de color y entusiasmo el camino a la tan anhelada llegada de Jesús, que simbólicamente durante el fin de año todos esperan.